Muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. He de decir que esta noche, de verdad, es de esas noches con las que uno sueña que nunca llega, que parece que nunca llega y, por fin, hoy vuelvo a estar en Viña, sintiendo todo vuestro cariño. Muchas, muchas, muchas gracias. Y antes de seguir, me gustaría hablaros de una canción. Una canción que, a pesar de tener mucho tiempo ya, yo la sigo cantando no solo porque me gusta, no solo porque me emocione, sino porque creo que todavía eso que dice, y a pesar de haber conseguido mucho, todavía hay mucho camino por recorrer. Y para cantarla, he traído a una invitada desde México, a una gran amiga y a una gran artista, que se llama Patti Cantú. Un aplauso fuerte para recibirla, no sé por dónde sale. ¡Patti, Patti, Patti! ¡Vengo, vengo, vengo! ¡Corra usted, Patti! ¡No se mate por el camino! ¡Hola! ¡Un aplauso fuerte a Patti Cantú! ¡¿Cómo estás, Anita hermosa? Gracias por esta invitación. Es un honor estar contigo. Te amo, te adoro, te admiro. Aprendo de ti y es un honor presentarme contigo acá, ante este público bellísimo de Viña. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Gracias, Patti. Gracias, preciosa. Gracias. Es un honor estar acá, contigo y con ustedes. Gracias.